¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Road! ¡Viva, tu carita! ¡Viva, tu carita! ¡Viva! ¡Viva, tu carita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Como dices... ¡2, 2, 1! ¡Viva! ¡Hasta! ¡Vamos! 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 Como dices... Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Buenos días a todos y a todas, y en primer lugar, darle la bienvenida a nuestra provincia, a la provincia de Jaén. No sé si es la primera vez que tienen la oportunidad de conocernos. Nosotros estamos ansiosos por no solamente conocer sus folclores, sus bailes, sino también por tener una relación más estrecha con ustedes. Este Festival de Jóvenes del Mundo ya tiene muchísima tradición. Este año es la edición en la que se realiza, y estamos muy satisfechos de la Diputación Provincial de Jaén, conjuntamente con los 12 municipios en los que este año se celebra el Pueblo del Mundo, de seguir apostando y de seguir apoyando un evento como es este importantísimo Festival en la Agenda Cultural Anual de la provincia. Para nosotros, después de tantos años, de 16 años, celebrando este festival, es mucho más de lo que aparentemente puede parecer a priori. No solamente se trata de que le conozcamos a través de su folclore, conozcamos su cultura a través de sus danzas, de sus bailes, de su música, que es importantísimo y forma parte fundamental de la cultura y de las tradiciones de un pueblo, sino que para nosotros este festival es todavía algo más. Este festival supone la oportunidad de tener un espacio de intercambio cultural, un espacio en el que surjan relaciones de nuestros pueblos, en el que a partir de la cultura, que es un elemento tan fundamental de la historia, del presente y sobre todo también del futuro de nuestros pueblos, podamos entablar lazos de unión, de colaboración y sobre todo de trabajo conjunto en materia de cultura de cara al futuro. Por eso, desde la Diputación Provincial de Jaén, además de conocer en estos días, hasta el 6 de julio, a través de todas las actuaciones programadas, tener esas oportunidades de crear esos lazos de unión y esa interrelación de nuestros pueblos, a la que yo me refería hace un momento, para nosotros también es estratégico que ustedes se lleven una idea de la provincia a la que les cita, que conozcan cuáles son las características que nos definen como provincia y que definen a cada uno de los municipios que ustedes van a tener la oportunidad de conocer en estos próximos días. Somos una provincia basada tradicionalmente en la arquitectura, en el cultivo en concreto del olivar. Yo creo que han tenido la oportunidad hasta llegar a Jaén de conocer ese magnífico mar de olivos. No tenemos playas, pero sí tenemos ese magnífico mar de olivos que se puede disfrutar en toda la geografía provincial. Pero no solamente van a tener posibilidad de empaparse de esa cultura tradicional basada en el mundo del olivo, que es importantísimo y, como les decía, ha protagonizado nuestro pasado, nuestro presente, y queremos que sigamos protagonizando nuestro futuro. Pero sobre todo estamos apostando también porque jurídicamente se nos conozca. Y a ese respecto van a tener la oportunidad de conocer una serie de municipios como Baigué, La Carolina, Torre del Campo, Torre Peronjil, por nombrarles algunos, que todos ellos conforman un atractivo turístico que en su conjunto están definiendo a Jaén como una provincia de turismo de interior con unas perspectivas muy importantes en el panorama nacional y en el panorama internacional. Y queremos que ese desarrollo turístico se una o vaya ligado, porque tiene que ser así, a nuestra cultura y a nuestra tradición. A mí no me resta ni a más, sino darle nuevamente la bienvenida a la provincia de Jaén. Decirles que sepan que vamos a disfrutar muchísimo con su cultura, a través de sus bailes, de su música, porque ya hemos tenido una pequeña muestra en la entrada, y decirles que a mí me ha sorprendido, si es maravilloso felicitarlos, porque desde luego son unos magníficos profesionales. Bienvenido a Jaén y muchas gracias. Por favor, el grupo de Argentina. ¡Gracias! 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 una ciudad es conocida como la capital mundial del aceite de oliva! Sean por lo tanto mis primeras palabras de agradecimiento por vuestra presencia en nuestra ciudad, una ciudad que, por supuesto, es acogedora, que os abre los brazos y, como bien sabéis en ediciones anteriores, siempre se ha puesto a vuestra entera disposición desde la generosidad y desde la hospitalidad. He tenido la oportunidad de repansarme el programa que me facilitaba, viendo lo que significaban los grupos participantes en el desarrollo del XXVI Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares. Sé que la delegación mexicana todavía no ha podido venir, que por lo tanto lo hará a lo largo de esta tarde, pero en cualquier caso desde aquí también le enviamos un cordial salud. Y quiero significaros que sois un total entre Argentina, Honduras, México, Macedonia y por supuesto la Asociación Provincial Lola Torre, a cuyo presidente Rufino quiero agradecerle su presencia y su compromiso con el desarrollo de este tipo de actividades actualmente, 221 participantes. Debo deciros que para nosotros es todo un orgullo y una satisfacción acogeros en esta casa consultorial, en el Salón de Pleno, en esta capital jiennense y que nos tenéis a vuestra entera disposición. La Asociación Provincial Lola Torre sabéis que se puso en marcha en 1943 y el bolero ha sido su seña de identidad a lo largo y ancho del conjunto de la provincia jiennense, teniendo presencia no solo en Jaén, sino evidentemente con posterioridad a escala internacional y mundial como han sido actos tanto en Nueva York o en Jordán. En definitiva, quiero felicitaros por la labor que hacéis, por lo que significa la alegría que transmiten concretamente las expresiones de vuestras caras y que sepáis que estáis en casa, que Jaén es vuestra casa y desde esta ciudad siempre os vamos a ofrecer hospitalidad, agradecimiento y por supuesto una vez más el divertimiento que conlleva nada más y nada menos que las danzas, los coros y la puesta en marcha, insisto, reitero, de esa música que sin lugar a dudas irradia, alegría, irradia como no podía ser de otra manera, también generosidad y lo que es más importante, ilusión hacia toda la generación. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.